¿Sabe usted cuáles son los beneficios del consumo regular de vitamina E? Y estos beneficios asociados a la salud infantil, lo conocemos hoy día, junto a nuestra nutricionista Giselle Muñoz, en la información que ella nos da a continuación. El adecuado consumo de vitamina E es fundamental en todos los grupos etarios, en los niños, en los adolescentes, en los adultos, en los adultos mayores, sobre todo porque actúa como un potente antioxidante. Los antioxidantes son sustancias muy beneficiosas para nuestro organismo, se caracterizan por reducir la actividad de los radicales libres. Los radicales libres son unas sustancias muy perjudiciales para nuestra salud, no generan más riesgo cardiovascular. A medida que va pasando el tiempo, su acción muchas veces podría relacionarse con algunos tipos de cáncer. Entonces es muy importante que mantengamos un adecuado consumo de antioxidantes. Los antioxidantes, principalmente la vitamina E, la podemos encontrar en frutas, en verduras, principalmente en verduras de hoja verde oscuro. Y también se utiliza esta vitamina E para poder ayudar a que nuestro sistema a nivel hepático, que nuestro hígado esté mucho más saludable y que pueda, digamos, funcionar de una forma mucho más sana. Así que ojalá nosotros pudiésemos consumir este rico antioxidante a través de frutas y verduras para poder evitar esta cantidad de radicales libres que nosotros pudiésemos tener a nivel sistémico y así poder prevenir enfermedades que pudiésemos generar a largo plazo. Algunos alimentos que se caracterizan por ser ricos en vitamina E, en general son las verduras de hoja verde oscuro, el aceite de canola, el aceite de oliva, la margarina también y, en general, un consumo de frutas y verduras variada durante el día. Esos son alimentos que debiésemos consumir día a día para poder mantener una adecuada ingesta de vitamina E.